¡Papa al americano! Es que suba un nuevo video Y tampoco no olvides de darle a suscribirse a este canal Muy hermoso, de música, de todo Ya estoy pariendo de contenido próximamente Y bueno, ya está muy hablado Pero vamos a iniciar con el video que les preparé así Pero así con toda el alma Vamos, ahora sí podemos comenzar Hoy vamos a ver si tu amigo pana es mandarina Como escuchaste bien Sí, vamos a ver por señales si tu pana amigo es mandarina Y bueno, vas a descubrir que señales he visto por ahí Que son mandarinas y la gente no se da cuenta Y hoy voy a exhibir esas señales Así que vamos a empezar con la primera señal que está en mente Pero antes de empezar con la primera señal ¿Qué es mandarina? ¿Es una persona? ¿Un hombre? ¿Puede ser mujer también? No sé ¿Qué en este caso un hombre le hace caso a todo lo que hace la novia? ¿El chico le pide permiso? ¿Le hace todo? Esa es la cosa O más conocido si hay gente mexicana Mandilón Es eso Ahora sí, vamos con la primera señal La primera señal Es que te niega las salidas Te pone miles cosas tu amigo Te inventa muchas cosas que supuestamente son para varones Pero en realidad se va con la novia O se va con la suegra Así mismo, como me escuchas ¿Qué más, loco? ¿Qué te parece si mañana topamos? Todos los mejines van a estar Vamos a tomar unas buenas bielas Vamos, vamos, ¿qué? ¿Te animas? No, no tú faltas No, en serio ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir con tu novia? Ok, bueno, ya Dice que tiene que ir a revisión del carro ¿Qué meses estamos para que le toque revisión? ¿Qué placa es? No lo sé Pero según él es que tiene revisión de su carro Y no sé Bueno, ya le dije a los compas que tiene revisión Y bueno, ya Que te vaya bien mañana Llevarás la cédula B Mandarina Y bueno, vamos con la segunda señal Comienza a compartir mucha música romántica Lo que es salsa, balada Pero un poco Está llenando constantemente sus redes sociales Con música hermosa de repente Y tú ahí viendo como que ¿Qué? Este men que le está pasando tendrá novia Posiblemente tenga novia Y está ahí enamoradísimo de la chava Que muere por ella ¿Así? Si pasa, si pasa Yo he visto muchos que publican cosas de amor Y uno no se da cuenta Y vamos con la siguiente señal Que es que se viste un poco más formal De que antes eran las fachas así Todo Todo así Con ropa pasada de moda Esas tonteras de ropa A vestirse formal Si le preguntas Él va a decir que Está haciendo un cambio importante de su vida Lo cual es mentira Es porque tiene novia Y la novia le ordenó que se ponga así Ujuu Mandarina Vamos con la cuarta señal Niega a temer novia Mientras que en el Facebook Está ahí la relación Lo niegan, dicen que no tiene novia Solo es para que quede bien con los compas Pablo, ¿y esa ballana que le tienes con relación en Facebook? Es una amiga, nada más No mientes, picarón Lo que está en mi Facebook solo es un reto, es la verdad, solo es un reto, no Ichi, mandarina Esa relación no existe, supuestamente Bueno, bueno, no sé qué pasó ahí Pero yo en realidad estoy soltero, no tengo novia Solterito, así que no, no, no Pasó por ahí algo extraño, así que no crean No crean, no crean, no crean todo lo que pongo en Facebook No crean que yo pongo Yo con novia No, 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 no Y la quinta señal es que le tiene fondo de pantalla Y en el fondo de bloqueo Le tiene así todita hermosa Ellas ven que si por si acaso, se lo sabían Lo que vieron no fue nada perturbador Así que vamos con la siguiente Señal Vamos con la sexta señal Que es Que el chico le escribe mil poemas Mil cartitas de amor En redes sociales En Facebook Por todos los lados Que le aplica el amor Que es enamoradísimo Que le conoce ya de años Años Esa es otra señal De que tu amigo Es mandarina El lugar que te conocí Parece mil rosas El momento en el que te vi Te amo demasiado Es la mujer más hermosa Te amo, te amo Gracias por todos estos meses maravillosos Elizabeth Yo te quiero mucho Desde el primer día que te conocí Te amo, te amo Esta foto, esta foto, esta foto Eres hermosísima Eres hermosísima Gracias por estos 14 años De trayectoria Y la última señal Es que le pide permiso A la novia No puede tener libertad Si el chico No le pide autorización Si podría salir Con los amigotes Así Así es la cosa Y todavía pone Una excusa Que supuestamente Va a ser una llamada Importante Ja ¿Quién nos cree? Ja Uy, en serio Uy, fieste en la En tu casa de piscina Wow, en serio Que me estrenaste Que chévere Espérate, tengo que hacer Una llamada importante Mi jefe me quiere No, no, no ¿Cómo crees? No es mi novia No, no, no Es que me ten... Dijo que tengo que enviarle Una cosa Y bueno, espérate Te devuelve la llamada Al segundo ¿Sí? Ok No, pero no es mi novia No, es mi jefe Que necesita hacer algo rápido Ok Hola mi amor Te quería preguntar Si puedes salir Con mis amigos mañana Es que acaba Uno de mis compañeras Acaba de hacerse una piscina ¿Puedo ir por favor? Muchas gracias Yo también te amo Cuelga tú No, tú cuelga Bueno, ya Chao Ya nos exhibiste Y este fue el video de hoy Si te gustó Pues dale un me gusta Si te sacó una sonrisa Por ahí Igual dale un me gusta No olvides compartir mis videos Tanto como la música Y estos videos Que son para los viernes Pero antes de irme Hay unos saludos Que tengo que mandar Un saludo especial Para J-Bell Music Saludos hermano Suscríbase a mi canal secundario De Director Mix TV Está full música buena Un saludo también para Jonathan Les voy a dejar el link De su canal Para que vean Le va a subir gameplays Frye ¿Cómo es? Frye Frye Free Frye Ah Ese juego Muchos juegos Interesantes Y espero que le apoyen De verdad También un saludo especial Para el King Dariel Por favor Vayan a mi canal secundario Busquen en la canción Me gustas tú Le den play Comenten Y espero que les guste Compartan la música Si es posible Esa música La voy a hacer Como canción del carnaval Porque está increíble Apoyen también la música De los compañeros Estos fueron todos los saludos Fueron poquitos Ya lo sé Pero decir la cosa Si te gusta el video Ya sé Como te dije Dale un me gusta Comenta Comparte Y suscríbete Y si quieres un saludo de mi Debes seguirme en mis redes sociales Tanto como en Facebook Twitter Y en Instagram Que van a aparecer por ahí Y bueno Tú ya sabes que hacer En mi Instagram Es seguirme Darle corazones Comentar Y pedir tu saludo Beluda Y bueno Nada más Tú me comentas Lo que sea un mensajito Y te mando un saludo Espero que te haya gustado este video Para este viernes Esquisito Y nada más Yo soy Pablo Tums Y nos vemos Para el siguiente viernes El siguiente viernes Con más videos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!